Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Sodimac y les quiero invitar a que me acompañen en este hermoso recorrido, ya que les estaré mostrando todo lo que hay de Navidad. Hay cosas muy bonitas que te pueden gustar. Así que no te muevas de tu lugar que comenzamos. Quiero mostrarte este hermoso Santa Claus en color dorado con blanco. Aquí te lo muestro. El reno está excelente, de muy buena calidad y se hace más alto. A mí me gustó muchísimo, te lo puedo recomendar ampliamente al igual que Santa Claus. Y vamos a ver este letrero como también este globo que tiene un Santa Claus. En Sodimac también vas a encontrar árboles de Navidad en diferentes tamaños y están muy bonitos, muy pachoncitos. Es el momento de que veamos las villas navideñas. Quiero mostrártelas porque están a muy buen precio y están preciosas. Vamos a ver cuál es la que más te gusta a ti. Déjamelo en los comentarios, te estaré mostrando el modelo de la villa. Viene con el número y te voy a mostrar también su precio. Qué hermosa está esta rueda de la fortuna. A mí me gustó mucho, pero te voy a mostrar todo lo que puedes encontrar aquí en Sodimac. Parece esta villa navideña. Mira qué bonita está y el tamaño está excelente, está grande y el precio está súper económico. A mí la verdad que también hacen los precios muy accesibles que están aquí en Sodimac. Así que te invito a que sigas viendo este recorrido y si te gusta algo de lo que te estoy mostrando, puedes venir aquí a la tienda. Recuerda que la dirección te la voy a dejar en la caja de descripciones. mostrarte esta villa navideña que a mí me encantó. Le ponemos un 10 de 10. Es una feria. Aquí te la voy a mostrar detalladamente. ¡Gracias! 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 Y día, caras! ¡Gracias! Te parece este hermoso galletero en forma de regalo. Mira qué bonito está! Definitivamente esta tienda tiene cosas muy lindas y a muy buen precio. Estos pinos para que tú puedas decorar tu casa. Están muy bonitos y mira la combinación. Especcionarte que estos pinos tienen luz LED y mira, por $135 pesos, también te voy a mostrar estos jarrones. Aquí te muestro el tamaño y quiero que veas uno que viene en color rojo. Mostrarte los angelitos que hay por aquí en color blanco. Mira qué bonitos están. Hay con la combinación en plata y en morado. A ver algunos candelabros. Este que es en color rojo con negro, está muy lindo y es para tres velas. Lo puedes poner en tu mesa de centro o en tu comedor. Este candelabro en color dorado está hermoso. No tiene su precio, pero no puedo dejar de mostrártelo porque está muy bonito. Mira, vas a encontrar también estas charolas con espejo. Tienen muy buen tamaño y están excelentes. Y veas este pino en color dorado. Está precioso y tiene luz ámbar. A mí me gustaron mucho el rojo y el color dorado. Y sobre todo que tienen luz. Eso los hace ver más bonitos aún. Voy a encontrar las velas aquí en la tienda de Sodimac. Mira qué bonitas están. Están listas para llegar a tu hogar y las puedas prender. Esta es la exhibición de esta mesa. Para que nos demos una idea y podamos decorar nuestra mesa muy bonita para esta Navidad y Año Nuevo. Aquí te muestro los platos. Todo lo puedes comprar por separado. Están padrísimos. Ahí se ven los portabelas, los jarrones y los pinitos. Le vamos a encontrar los portabelas y están al 2x1. Hay algunas cosas que están al 2x1, otras al 3x2. Pero mira, aquí te voy a seguir mostrando. Definitivamente esta tienda está muy completa y tiene muchas decoraciones muy bonitas para tu hogar. Si gustas darte una vueltecita, recuerda que esto es en Sodimac. Y aquí te voy a mostrar también lo que son estos tazones. Mira qué bonitos diseños. Y también encontrarás tazas. Faltar las estacas para el jardín o para una linda maceta. Aquí te voy a mostrar los modelos que hay. Encontrarás botas navideñas. Mira estas qué bonitas están. De verdad que son de excelente calidad. Aquí te voy a mostrar algunos pinos. Y también en este mueble vas a encontrar lo que son las estrellas para la punta del árbol. También encontrarás lo que son velas en forma de pino y en color verde. Ya están decorados. Mira qué tamaño tan bonito de esta vela. Y también encontrarás los paquetitos de 6 velas en miniatura. Están hermosas. Para mostrarte las esferas que vas a encontrar aquí en la tienda. Los paquetes. Hay en diferentes colores. Vea estas velas. Qué bonitas están. El color está hermoso. Estas flores. A mí me gustaron mucho. Aquí te las voy a mostrar. Y mira el precio. 149 pesos. Y aquí están los pinos chiquitos. Te los muestro. Qué hermosos están. Esta decoración para mesa es la palabra joy. Me encontré con estos hermosos adornos colgantes que dicen Feliz Navidad. Mira qué bonitos. Están en dos colores diferentes. Con Santa Claus y mira. En color dorado se ve precioso también. ¡Muy bien! En esta esfera hay varios modelos de velas. Mira estas en forma de esfera y qué buen tamaño tienen. ¡Muy bien! Este modelo de vela a mí me gustó muchísimo. Hay en dos tamaños diferentes y tiene muchas rosas en color dorado. Está preciosa la vela. Definitivamente le damos un 10 de 10. Te muestro los modelos que hay. ¡Muy bien! Voy a mostrarte esta lámpara de mesa que es de Santa Claus. Aquí también te voy a mostrar su precio. De verdad que está muy bonita. Vas a encontrar aquí en la tienda todo lo necesario para decorar tu casa. Mira este reloj de Santa Claus. ¡Qué bonito! Está en color dorado. En Zodimac también puedes encontrar esferas y lo más padre es que están al 3x2. ¡Muy bien! ¡Os También puedes encontrar accesorios desde gorros, diademas, gorras y más para tus fiestas navideñas. Estas toallas también están al 3x2, son de algodón y la verdad tienen diseños muy bonitos. ¿Qué te parecen estos dispensadores de jabón? La verdad creo que están muy bonitos, son de buen tamaño y tienen muy buena calidad. Gracias por ver el video. Este nacimiento está muy bonito, me gusta el color y el tamaño y la verdad está a un súper precio. Aquí en Sudimac también puedes encontrar una gran variedad de luces navideñas. Gracias por ver el video. También puedes encontrar una gran variedad de artículos para tu cocina, desde tazas, individuales, caminos de mesa, servilletas y mucho más. ¿Qué te parecen estos sets de anillos para servilletas? Creo que están súper bien, muy bonitos y se pueden ver muy bonitos cuando arregles tu comedor para tu cena navideña. ¡Gracias! 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 Date una vuelta. Yo con esto me despido con esta hermosa toma de la tienda. No olvides dejarme tus comentarios, una manita arriba y suscribirte a este canal. Yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!